El número de muertes tras la erupción del volcán Semeru ascendió a 21, según declaró a CNN el jefe del Grupo de Trabajo para Gestión de Erupción del Monte Semeru. 16 de las víctimas han sido identificadas, entre ellas dos mujeres y dos niños. Otros cinco aún no han sido identificados. Al menos 54 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas, todas ellas con quemaduras a causa por la lava caliente y los flujos pirocláticos, una mezcla de cenizas, rocas y gas volcánicos. Otras 21 personas siguen desaparecidas. Ahora pasamos a Haití, donde Alexander Galvez, corresponsal de Haití que había sido secuestrado por pandillas, fue liberado este lunes tras permanecer nueve días privado de su libertad. Según informó un medio haitiano, el secuestro del reportero había sido perpetrado por la banda criminal Los 400 Mawoshos en la comunidad haitiana Croix de Buket. Concluimos en Bruselas, donde 8 mil personas protestaron contra las últimas restricciones adoptadas para contener la pandemia de COVID-19 en movilizaciones que han vuelto a dejar escenas de violencia y que han concluido con una veintena de detenidos y seis heridos, según la policía. La llamada marcha por la libertad aspiraba a capitalizar el descontento de una parte de la sociedad, con unas medidas que se han endurecido en las últimas semanas después de la irrupción de la variante Omicron por coronavirus. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.